Vamos a dar inicio al estudio de la sección 3 del presente curso del manejo del sistema de gestión documental KIPUX. Esta sección 3 tiene que ver con la firma electrónica. Lo que vamos a hacer en este video tutorial es explicar su funcionamiento y configurarlo para que los usuarios puedan hacer uso de esta opción que ofrece el sistema de gestión documental KIPUX. Vamos a ingresar al sistema. Y bueno, primero hay que mencionar que, o vamos a explicar de qué se trata la firma electrónica. Bueno, la firma electrónica es un concepto jurídico, que es el equivalente electrónico a la firma manuscrita que uno la coloca en cualquier documento. Y básicamente la firma electrónica, al igual que una firma manuscrita, lo que me permite es validar el contenido de este mensaje. En este caso, la firma electrónica validará el contenido de un mensaje electrónico. La firma electrónica se lo puede realizar con varios mecanismos. Existe la firma a través de dispositivos biométricos, a través de un lápiz electrónico, a través de marcar una casilla en un computador, a través de un token o firma digital, a través del uso de usuario y contraseña, o incluso con tarjeta de coordenadas. El sistema de gestión documental Kipux hace uso de firma digital a través de un dispositivo token, que físicamente es muy parecido a una memoria USB. Aquí en el Ecuador, la entidad que proporciona este tipo de firmas electrónicas es del Banco Central del Ecuador. Entonces, el sistema de gestión documental Kipux trabaja conjuntamente con la plataforma de firma electrónica del Banco Central. Un usuario que desee utilizar firma electrónica dentro del sistema de gestión documental Kipux, deberá solicitar al Banco Central la emisión de este token de firma digital. Comúnmente, lo que sucede es que los servidores públicos, los funcionarios públicos, al necesitar el uso de una firma electrónica, es la institución quien coordina o genera todo el procedimiento para poder obtener las firmas electrónicas y entregarles a los funcionarios que requieran del uso de este dispositivo. Bueno, un poco explicarles cómo funciona la firma electrónica. Básicamente, o para hacerlo esto de un entendimiento más fácil, la firma electrónica con token que proporciona el Banco Central, funciona con un mecanismo que se le conoce como clave asimétrica o de doble clave. ¿Qué quiere decir esto? Es que en el token, este dispositivo parecido a un USB que se le entrega al funcionario público, ahí está almacenado toda la información relacionada a este servidor público. Es decir, estará ahí almacenado todo su nombre completo, su número de cédula, la institución en la cual trabaja y el cargo que ocupa. Además de una clave que sólo el funcionario público a quien se le entrega este token o este dispositivo de firma digital lo sabe. Esa sería la clave privada. Como habíamos dicho, el sistema de firmas electrónicas con el que trabaja el sistema KIPUX es de clave asimétrica. Esto implica que hay dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave que sabe el funcionario público a quien se le entrega el token, esa será la clave privada. Y la clave pública es la que almacena el Banco Central dentro de su servicio. ¿Cómo funciona el firmado electrónico? Cuando uno crea un documento en el sistema de gestión documental KIPUX, al momento de proceder, como habíamos visto en las secciones anteriores, cuando yo genero un documento, busco el destinatario de este documento, escribo un cuerpo del documento y pongo un asunto, que en este caso para el ejemplo vamos a poner prueba, y al dar a aceptar, el sistema KIPUX me permite hacer el firmado electrónico a través de una de las opciones, de estos botones de acción múltiple que se tienen en la parte superior, concretamente en la opción firmar y enviar. En la pantalla que me aparece, yo tengo en la parte de arriba un checkbox, que me consulta si es que quiero firmar digitalmente el documento. Al darle check, yo estaré realizando la firma electrónica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Lo que hace la firma electrónica es, con la clave privada que está almacenada en ese token, a través de un algoritmo, se hace una combinación del documento con esta firma electrónica. Y esto me genera un archivito más pequeño, que se adhiere al documento que voy a enviar. Cuando se envía este documento en el receptor, podrá validar que ese documento fue firmado por la persona que es el remitente, y lo que hace es contactarse a través del sistema KIPUX, esto lo hace el sistema KIPUX de forma automática, cuando el usuario ejecuta la opción de verificar firma, el sistema KIPUX se conecta hacia el banco central, y consulta la clave pública del usuario remitente. Entonces, con esa clave pública, a través igualmente de un algoritmo, combina esta clave pública con el documento recibido, y se verifica que el remitente es quien dice ser. Esto más o menos es un resumen de cómo funciona este mecanismo de firma digital. Explicado cómo funciona este mecanismo de firma digital, en la pantalla esta nosotros hacemos el check de que queremos hacer la firma digital de ese documento, y al dar clic en aceptar, me aparece una pantalla que me va a solicitar la clave del usuario que está almacenada en este token, en este dispositivo que es parecido a un USB. Yo tendré que digitar la clave, y así el documento ya estará firmado digitalmente, y se enviará hacia el destinatario. En mi caso, en el ejemplo, como no tengo un dispositivo de prueba de token, me aparece una pantallita de actualizar un plugin que necesita, el uso de esta firma digital. Bueno, esta recomendación que les voy a dar en este momento, más sirve es para los administradores institucionales, equipos, o incluso para el área de tecnologías. El funcionamiento de firma digital, de firma electrónica, requiere de un plugin de Java. Entonces, esto deberá conocer el área tecnológica para que los equipos de los usuarios que van a hacer uso de firma electrónica, tengan todos los plugins necesarios en su computador para que esta funcionalidad opere de la mejor forma. Cuando ya se ha enviado el documento con firma electrónica, le aparecerá una pantalla similar a la que vemos en este momento, indicando que el documento se ha enviado con firma digital. Ahora, vamos a ver dónde es que yo puedo configurar el que un usuario pueda tener la capacidad de firmar electrónicamente un documento. Esto básicamente lo hace el administrador institucional KIPUX a través de la bandeja de administración. Yo como administrador del sistema KIPUX de cada institución, lo que hago es ingresar a la bandeja de administración, ingresaré a la opción que dice usuarios internos, entraré a la opción que dice usuario, y aquí haré la búsqueda del usuario a quien yo quiero darle la característica o la posibilidad de que pueda firmar documentos con firma electrónica. Busco al usuario, le doy clic. La pantalla que ustedes ven es una pantalla en la cual yo puedo empezar a dar los diferentes permisos a cada usuario. Voy a la pestaña de permisos, y en la opción que dice jefes, aquí hay un check de firma digital. Yo al hacer check en esta opción, estoy posibilitando al usuario que pueda realizar la firma digital de cualquier documento. Y aquí incluso le estoy indicando con qué dispositivo. El sistema de gestión documental KIPUX tiene tres opciones para el firmado digital. La más común y la más ampliamente difundida a través de los funcionarios públicos es el uso de un token, que como les había explicado, es un dispositivo muy similar a una memoria USB que lo entrega el banco central.